Y notizado me tienes, siempre pensando en tu piel, baby No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue Podré no volver con mi ex Pero me llamo como en las tres de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Y pa' complacerla me pide una noche encima de mí, encima de mí Como caballero se dice, se la dice Y aunque juré no volver con mi ex Pero me llamo como en las tres de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Por él no volver con mi ex Pero me llamo como en las tres de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Como a las tres de la mañana casi explota el sang Y yo que soy bien difícil pa' dar el brazo a torcer Por poco hoy no le contesto Pero me mandó una foto en nubo y por supuesto Ma' yo con un par de tragos encima Acaban de bajarme una tarima Le mandé dos mensajes directos por WhatsApp En dónde es que te veo, en dónde es que tú estás Yo que juré que nunca iba a volverla a ver Tú que me hiciste llorar que hasta pensé en la muerte Toda la tristeza y los dolores de cabeza Por una noche de placer rompe una promesa Y pa' complacerla me pidió una noche encima de mí, encima de mí Como caballeros de ti, se latí Y aunque juré no volver con mi ex Pero me llamo como en las tres de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Juré no volver con mi ex Yo que lo juré y lo juré Que más nunca iba a volverla a verte Pero según dicen por ahí Cuando una mujer quiere algo convence hasta la muerte Yo que lo juré y lo juré Que jamás iba a volverla a verte Pero según dicen por ahí En la vida todo es cuestión de verdad y suerte Y notizado me tienes Siempre pensando en tu piel, bebé No me arrepiento de nada Pero lo pasado ya se fue Juré no volver con mi ex Pero me llamo como en las tres de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Y pa' complacerla me pidió una noche encima de mí, encima de mí Como caballero se di, se la di Y aunque juré no volver con mi ex Pero me llamo como en las tres de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Juré no volver con mi ex Pero me llamo como en las tres de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Yo soy Nicki con el niejo, el niejo con el nieki I from All Stars Dímelo Jumbo Onel EQ In the motherfucking ¿Quién más? DJ Nencio que en la casa OMB Toralí r